Michel. El técnico del Girona, Michel Sánchez, ha salido del Camp Nou con una sonrisa de oreja a oreja. El conjunto catalán consiguió mantener la portería a cero por segunda vez esta temporada. Primera vez lejos de Montilivi. La valoración es muy positiva. Pienso que hemos hecho muchísimas cosas bien ante un Barça al que es difícil quitarle la pelota cuando la hemos tenido. Hemos sido capaces de progresar. Es un punto muy positivo y hacerlo con la portería a cero me gusta mucho porque no nos hemos encerrado demasiado. Relato Michel en rueda de prensa. Empatar aquí y en el Bernabéu nos dice que como equipo hemos competido bien en estos partidos. Seguro que la afición se va orgullosa a la cama. Creo que tengo un equipo maravilloso y capaz de ganar a cualquiera. Añadió el técnico orgulloso de sus jugadores. Pese a la euforia por el punto rescatado del Camp Nou, Michel advirtió que queda mucho para lograr la permanencia. Ellos se han puesto a 13 del Real Madrid y no escucharéis a Xavi decir que han ganado la liga. Son 10 partidos y me importan las sensaciones, así que estoy convencido de que vamos a acabar bien la temporada. Es un punto más, pero no nos podemos parar, subrayó. La mayor ocasión del conjunto de Girona la tuvo Tati Castellanos, quien falló solo delante de Ter Stegen. Es importante sobre todo para la confianza del jugador. Con nuestra manera de jugar nos exponemos bastante. Venir aquí y tener esa personalidad en el inicio del partido, ha sido espectacular. Es cierto que una pérdida nuestra nos han generado ocasiones, pero que el equipo se ha sabido juntar atrás. Además de los tres puntos, Michel se ha llevado otro buen recuerdo del Camp Nou. Le he pedido a Busquetsch la camiseta. Es el jugador que hace mejor a los demás y eso para un entrenador es algo que gusta ver. Le he dicho que la quería, que hacía mucho tiempo que quería su camiseta, y me la ha dado después del partido. Se lo agradezco porque es una de las personas que más aprecio en el mundo del fútbol.